La diferencia. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta noche. Vamos con la información en 60 minutos. Lo más impactante de las últimas 24 horas a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, como usted lo prefiere, con el sello de este noticiario. Vamos a iniciar hablando de las secuelas de las torrenciales lluvias de las últimas horas. Vamos a presentarle una historia que se genera en un municipio aledaño a la capital. Estamos en invierno, Guatemala. Que no nos espante que llueva a diario. Por las mañanas, habitualmente ambiente cálido. Pero las cosas cambian por la tarde y buena parte de la noche. Las secuelas en algunos sectores ya son graves. Y para muestra, un botón. Este es un sector de la colonia San Felipe II. Zona 3 de la aldea Boca del Monte. Jurisdicción de Villacanales. Las imágenes son simplemente impresionantes. Y los vecinos están aterrados. Indican que hace un año ocurrió un deslizamiento de tierra en ese lugar. Se iniciaron los trabajos de reparación, pero no fueron terminados. Ellos aseguran que sin ser expertos, se dieron cuenta desde el principio que los cimientos de la estructura se veían débiles. Y las lluvias de las últimas horas lo confirmaron. De nuevo ocurrió un derrumbe que se llevó también lo que se empezaba a construir. Y la situación es grave. Las imágenes muestran que los cimientos de al menos una vivienda literalmente quedaron en el aire. Y todos los vecinos teman que pueda ocurrir una tragedia. Hay un puente improvisado por donde pasan, pero solo una persona a la vez, por temor a que no soporte el peso. En las últimas horas, los delegados de Conred llegaron a ese lugar y les indicaron a estas familias que están en riesgo y que deben abandonar su vivienda. Parece fácil, pero no lo es. No se trata de abandonar todo de la noche a la mañana y no quieren hacerlo. Sin embargo, hay que tener claro que por sobre todas las cosas, la vida. Hay niños en esas viviendas y es vital ponerlos a salvo lo antes posible. Los afectados esperan que las autoridades de la comuna de Villacanales tomen cartas en el asunto lo antes posible y llaman también al gobierno central para que les ofrezcan ayuda. Lo más aterrador es que sigue lloviendo y ojalá que la ayuda realmente llegue pronto. El pronóstico para lo que resta de la semana es que van a continuar los aguaceros y es importante saber qué hacer en caso de emergencia. Le presentamos datos actualizados y oficiales por parte de RENAP. Del 1 de enero al 31 de julio, RENAP registra 166.400 inscripciones de nacimiento. Los meses en donde hubo más inscripciones fueron enero, febrero y julio. Desde marzo son 95.056 nacimientos. En ese periodo, 52.358 personas murieron. La mayoría en junio, julio y enero. Son 30.079 parejas las que han dicho que sí durante este año, no importando la pandemia del COVID-19. Y también están las personas, las parejas que se divorcian y son 2.513 inscripciones de divorcios las que tenemos registradas de enero a julio del 2020. Aunque a partir de marzo los matrimonios disminuyeron de 4.519 a 1.172, en julio hubo un leve repunte con 3.701. La tendencia se mantiene con los divorcios. Autoridades del Registro Nacional de las Personas recuerdan que hay trámites que puede hacer en línea, pero si necesita llegar, hay grupos prioritarios. Tenemos la prioridad para los grupos vulnerables. De por sí, hemos implementado muchísimas medidas de prevención para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Hemos aplicado el distanciamiento social dentro y fuera de las instalaciones de las distintas oficinas registrales del Registro Nacional de las Personas, RENAP. También la aplicación del alcohol en gel, la toma de la temperatura, el que se desinfecten las suelas de los zapatos y sobre todo, de verdad, solicitarle a la población que tenga consideración con las personas en los grupos vulnerables, como personas adultas mayores, mujeres embarazadas y también a las personas con discapacidad. Estamos en nuestros titulares y ahora sí vamos entonces con el Efecto T13. Publicamos la historia de una mujer de más de 100 años y gracias a Dios, gracias a ustedes, llegó la ayuda. Hace unos días representamos la historia de María Concepción Luna, una ancianita de 107 años de edad que necesita mucha ayuda, ayuda económica, víveres y una silla de ruedas para poderse desplazar. En esta ocasión hemos llegado hasta este lugar, ya que a través del Club de Leones hemos logrado que se le entregue una silla de ruedas. Acompáñennos a conocer detalles de esta entrega. Ella vive en una humilde vivienda aquí en la zona 3 capitalina junto a su hija, una mujer también de avanzada edad. Y buscamos en estos momentos para darle la sorpresa. En cuanto a la silla, quiero pedir. Señora, buenos días, mucho gusto. Buenos días, mi jovencito, como madre. Señor, mis guapos. Venimos de la televisión guatemalteca. Se recuerda que hace unos días la visitamos porque usted le pedía apoyo para su mamá. Pues le comentamos de que el Club de Leones conoció la historia de su señora madre y trae una silla de ruedas para que ella se pueda movilizar. Y aquí le presentamos la ocasión a la persona que... Pero es el que te mata. El que mata de todo que me da mi papo joven. ¿Qué tal está, señora? Vamos a darse a ti, jovencita con... En nombre del Club de Leones de Misco, Guatemala, le hacemos esta entrega para su señora madre. Así que recibala en nombre del club, de la junta directiva, de los socios y de su presidente, que es quien le hace entrega. Es una delicia, novia. Gracias por todo, pero es que la gente que manda y todo. Para mi mami. Ahí está mi mami también. Ahí está mi madre, ¿eh? Ella es mi madre. Muy buenos días. ¿Te sumas con la señora? Perdona, la uso. Está, 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 está. También le traen un paquete de pañales para que usted pueda cambiar de pañales. ¡Ay, qué linda! ¿Qué tal está? Ya que ya depende de pañales, ¿saben? Sí, 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 sí. Y ahorita, como vemos en imágenes, la silla de ruedas de que ella necesitaba para poderse movilizar ha llegado este día gracias a guatemaltecos que han dicho presente y han querido apoyar en esta causa a través de la labor social. Doña María Concepción, como indicamos, 107 años de edad, hoy recibe una silla de ruedas gracias a guatemaltecos que decidieron apoyar en este caso. Y ahora el Club de Lunes, pues, ha traído esta silla de ruedas y un paquete de pañales para Doña María Concepción. Sabemos de que no es suficiente, hace falta más. Ante ello, la invitación a los guatemaltecos que quisieran continuar apoyando, en este caso con víveres, en este caso también con ayuda económica para que ellos puedan sufragar sus gastos. Ya que, como ustedes pueden ver, viven en una casa de construcción humilde y no tienen un empleo para ellas poderse, pues, depender de sí mismas y no tener necesidad de pedir apoyo. Ante esto, la televisión guatemalteca ha decidido contar a conocer la historia de esta familia y aquí se la presentamos y con esta historia culminamos esta entrevista. Una vez más, gracias Guatemala por atender siempre el llamado que hacemos acá en T13 Noticias. Por favor, quédese con nosotros, momento de la pausa, pero cuando regresemos, vamos ahora sí entonces con el lobo de la zona 5, el hombre que hizo literalmente estallar las redes sociales y también viene Minuto Nocau. Gracias.